En otro orden de noticias, la comunidad judía en Guatemala ha sido motivo de discordia debido a sus costumbres. Ahora buscan asesoramiento legal para defender sus derechos. Las ordenanzas de la Torá o el Pentateuco fue la causa de la expulsión de San Juan la Laguna a Sololá en el 2014. Su forma de vestir, el estilo de su cabello y su modo de vida despierta polémica y curiosidad. Desde hace dos años, esta comunidad se estabilizó en la zona 4 de la capital, pero siempre bajo el ojo crítico de la población. Su forma de educar y enseñar a sus hijos ha sido la causa del revuelo. Para estos ciudadanos judíos, el estudio de la Torá básicamente consiste en que su creencia se fundamenta en los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés. Esta es la raíz, la fuente, el centro del fuego que ardió en el monte Sinaí. Y fue esta la causa por la que la comunidad de judíos ortodoxos en Guatemala han denunciado que durante los allanamientos realizados en sus residencias hubo diferentes abusos y aseguran que nunca les mostraron la orden judicial. Nuestra comunidad siempre se ha asegurado muy cuidadosamente de cumplir las leyes del Estado de Guatemala, de cumplir con todas las obligaciones hacia el pago de impuestos y seguir las regulaciones debidas. Según el Ministerio Público, se trata de un caso de maltrato infantil por las condiciones en las que 60 menores de edad de entre algunos meses de nacidos y 17 años supuestamente viven y se busca establecer la situación de los menores. Según la comunidad judía, ellos han vivido bajo las leyes guatemaltecas y han acatado las reglas, pero sus creencias religiosas los hacen estar bajo el ojo crítico y será en los juzgados de justicia donde se lleve la batalla legal en la que buscarán el cese de la persecución en su contra, indicaron. Muy buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Hoy iniciamos hablando de acciones policiales ejecutadas en la zona 9 capitalina. El único resultado de estas acciones de la policía es la polémica que provocó el caso. Visten distinto. Su corte de cabello parece extraño en esta parte del mundo. Sus costumbres son diferentes y su religión es motivo de polémica. Sin embargo, son seres humanos como usted o como yo y tienen los mismos derechos que usted y yo. Guatemala es un país multicultural y sumado a ello, aquí recibimos extranjeros todos los días. Algunos van de paso y otros se establecieron. Criticamos fuertemente a las grandes naciones que cierran fronteras. ¿Y quiénes somos nosotros para criticar costumbres distintas? La comunidad judía se estableció en Guatemala hace muchos años y en agosto de 2014 fueron expulsados de San Juan la Laguna, Sololá. Los habitantes de esa región se negaron a la estadía de estas personas aduciendo que sus costumbres eran raras y después de seis años en ese lugar y no alcanzar acuerdos, terminaron migrando hacia la ciudad capital. Desde entonces, se asentaron en un sector de la zona 9 capitalina y hoy son motivo de noticia una vez más. Desde tempranas horas fueron sorprendidos por un contingente policial que allanó su morada en coordinación con el Ministerio Público y personal de la Procuraduría General de la Nación. El objetivo, dar seguimiento a una denuncia sobre maltrato infantil. La reacción de la comunidad judía obviamente fue de asombro y rechazo. Al final de las acciones, las autoridades informaron que ninguno de los niños de esa comunidad muestra señales físicas o psicológicas de algún tipo de maltrato y todo el show se redujo a nada. La pregunta ahora es, ¿quien denunció el supuesto delito es alguien que fue testigo de una acción violenta o simplemente se trata de otra persona que no soporta vivir cerca de seres humanos con costumbres diferentes? Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martín Luther King Los allanamientos realizados en sus apartamentos por una denuncia de supuestos actos de maltrato infantil tienen una explicación para la comunidad de judíos ortodoxos radicados en el país. Y no es más que una persecución religiosa en su contra. Que hay algo político bajo esto. El gobierno de Israel, que es una fundación, un fundamento del gobierno ateo, que no quiere conseguir condenar la religión, no quiere cumplir la ley de la Torah, y quiere realmente una nueva identificación de judío, que es un judío sin religión. Este había el plan del gobierno de Israel en el inicio, y esto que haces todo el tiempo es una parte del proceso. Según su abogado, el problema, además de que durante los allanamientos no se encontró nada referente a las denuncias contra esta comunidad judía, es que tampoco han tenido acceso a la información del caso contra ellos. Es un hermetismo, está bajo reserva, es más, cuando el juez cuarto, la juez cuarto de instancia penal ordenó el allanamiento, pues es un allanamiento con términos generales. El mismo personal del Ministerio Público, de la Procuraduría de Derechos Humanos y la PGN, ni siquiera sabía qué iban a hacer, que creo que tenían una noción general, incautaron medicina, incautaron vitaminas, y entonces hasta posteriormente llegó el doctor, y el doctor como que les explicaba, mire, esto no son drogas, sino que son, había medicamentos que por ejemplo tenían recetas médicas, y aún así se las llevaron. Por el momento, se evalúan posibles acciones legales a favor de la comunidad, pero dependerá de la información que se les pueda proporcionar al respecto, afirma el profesional del derecho.